Desde mañana volverán a clases los estudiantes del Colegio Real de Mares. En reunión sostenida con la Secretaría de Educación llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue de que una docente iba a asumir el cargo de coordinadora de convivencia, pero va a ser digamos por un tiempo y el compromiso fue que la iba a reemplazar. O sea, cuando ella asumiera el cargo, cuando saliera la resolución que debe salir para el 1 de junio, Dios mediante, debe estar ese mismo día una profesora o un profesor que vaya a reemplazar su área. El contralor del Colegio, Jordín Luna, aseguró que el cese de actividades transcurrió sin ningún inconveniente al interior de la institución educativa. Bueno, mis compañeros sostuvieron bien el lugar, yo me vigilé y todo estuvo marchando bien. No hubo ningún inconveniente, no hubieron problemas y pues esperamos la respuesta. Queríamos una respuesta y lo que sí pedimos es que cumplieran con la palabra. El estudiante asegura que el Colegio Real de Mares presenta algunas falencias. ¿Tú desean? Bueno, de hecho sí tenemos un problema y es que por el momento estábamos sosteniendo luz provisional, lo cual estamos esperando es a que llegue la electrificadora para que nuestra planza esté funcionando con luz propia y no con refuerzo de otra energía. Se le informa a todos los estudiantes que el día de mañana, si Dios quiere, retornaremos nuestras clases, cada uno en su jornada normal y en su horario de clases. Las clases se tomarán desde mañana en el horario habitual.